Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te dejo un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Y dice todo lo que yo siento que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te dejo un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te dejo un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Y dice todo lo que yo siento que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Y dice todo lo que yo siento